Los primeros años tuyos como actor, ¿cómo fueron? Pues mira, yo empecé arrasando. Primera persona que converso, que me hice partir arrasando. Arrasando. No tenía ni idea y casting que iba, me pillaban. Me pillaban una gran compañía de teatro que hacía giras internacionales, de ahí me ven, me dan un protagonista, de ahí me ven la productora de Almodóvar, me da otro protagonista. Hice así y luego hice así. O sea, todo lo que subí lo bajé, pero... ¿Porque a la mierda caía libre? Uf, pero caía libre. Y además sin herramientas, no tenía experiencia. Entonces la caída fue tremenda. Explícame por qué pasa eso. Si te estaba yendo bien y todo, ¿qué caía libre tuviste? ¿Por qué? Para encontrarme a mí mismo. Yo creo que la vida retroactivamente o en perspectiva descubre valores que en su momento presente no tenían. Por ejemplo, cuando yo estaba hundido en la miseria, arruinado, frustrado, pensando que mi vida era una catástrofe, completamente convencido de que la profesión se había pasado para mí. Me fui al pueblo de mi padre y estuve un año. Ese año fue un año muy duro. Pero el tiempo lo ha convertido en un año capital en lo que yo soy ahora mismo. Pero para, ¿te quedaste sin trabajo de un día para otro? Me quedé sin trabajo, no me salía de trabajo, de repente me salió de trabajo, se me caía. Entré en ese bucle. Y cuando empezó a ir mal, mal económicamente, estamos hablando de que... Que no tenés para comer, que tenés que irte a la casa de tus padres, o sea, se acabó todo a ese nivel. Yo siempre he tenido apoyo en mi familia y ahí volví a Galicia y mi familia me dio apoyo. ¿A qué edad estamos hablando? Ahí tenía 32. Ya viejo, ya sabes lo viejo, pero... No, no, claro, con una hija de cuatro años. Con una hija de cuatro años, que tú dices, no soy capaz de mantener a mi hija. Un momento durísimo, un momento durísimo. Yo recuerdo, esta es una anécdota maravillosa. Recuerdo, tenía una casa, podía comer, no pasaba frío, no estaba debajo de un puente, ¿no? Por apoyo de mi familia. Pero recuerdo que mi máximo lujo era tomarme un chocolate en un lugar al que podía ir y leer la prensa. Un chocolate. Un chocolate, cada tres o cuatro días, decía, chocolate, chocolate. Y recuerdo estar en una panadería leyendo y tomándome el chocolate. Y de repente me mira de la barra y me dice, ¡qué bien vives! Tú te lo montas increíble, ¡qué bien vives! Y yo estaba hundido a niveles desconocidos y, como no tenía referencias, porque yo ya te digo que era un tipo más luminoso, ¿no? No sabía cómo procesar mucho de aquello. Se me quedó clavado. Cuidado con dar por sentado cómo le va la cabeza y el corazón a quien tienes enfrente, porque muchas veces te puedes estar equivocando. Pero le di un valor increíble a aquel chocolate y a aquel momento de periódico. O sea, soy una persona muy agradecida con la vida, porque sé lo que vale tomarse a lo caliente. Intento disfrutar, pero no a cualquier precio. No de cualquier manera. No sé si es una manera que no me parezca enriquecedora en lo íntimo, ¿no? Cuido mucho esa parte. Y la cuido cada segundo de mi vida. Porque sé que un día te puedes quedar después de la ola y digas, ¿qué ha pasado? Porque eso puede ser muy real, ¿no? Pero procuro tomar tierra a cada paso. ¿Cuánto tiempo viviste con tu hija o con la mamá de tu hija? ¿Tú te parejas? Sí, he tenido una relación de 21 años con la mamá de mi hija, a la que quiero mucho y nos llevamos muy bien, pero nos separamos. Y mi hija vive muy cerca de donde yo vivo, en Madrid. Perfecto. O sea, tú viviste toda tu vida con tu hija. Sí, sí, sí. Hasta los 18 años. ¿Y cómo eras como papá tú? ¿O cómo eres como papá? ¿Cómo eras como papá cuando tu hija era chica? Mi pareja, Tatiana, me dice que soy delicioso como padre. Bueno, es cuestionable. Pero yo soy básicamente igual con todo el mundo. O sea, uno de los afanes más grandes de mi vida es ser igual con todo el mundo. Me da igual quien seas. ¿Y lo eres? Mi hija, tú o la señora que me venda la fruta hoy en un mercado. O el gran empresario director. Yo soy igual. Lo que pasa es que a mi hija le tengo mucho cariño. Bueno, claro. Pero no le vendo más de lo que puedo. Ajá. Ni le digo lo que tiene que hacer. Yo soy de esas personas que creo que lo mejor que le puedo dejar a mi hija, si quiero invertir en algo, es en preparación. Entonces, prefiero no dejarle nada, porque no es tampoco mi obsesión ahora. ¿Te interesa la plata? Yo vengo de una cultura donde ganarse la vida ha sido un valor. Yo me he ido al lado contrario. O sea, soy malo con el dinero. Lo que despertaba el dinero no me gustaba. Pero después de esa crisis, me di cuenta que había algo de postura rebelde adolescente. El dinero es importante para mantener a tu hija. Para que tu hija tenga unos estudios. Pero tengo una relación lo más distante que puedo con el dinero. Mi prioridad no es tener... Yo no tengo coche. No tengo una bici. ¿Tienes auto, tú? No tengo coche, ni tengo el móvil. Yo tengo roto el celular. Ahora me pillé a otro, pero porque hacía falta por lo que estábamos rodando. Tengo aquí algo que quiero mostrar. ¿Otra cosa? Sí. Oh, esta es mi hija. Y esta pinturilla es mía. Pero esto ya tiene años, porque esto era cuando hacía más figuración. Oye, pinta bien, ¿eh? Tienes mucho talento. Bueno, hago mis pinitos. Pero esto fue hace, a lo mejor, yo qué sé, 10 años. A lo mejor que pinte esto. ¿Tú has tenido aquí 7 años? No, no. Aquí mi hija era casi un bebito. Pero ahí vivíamos en la playa. ¿Ya? Ahí tuvimos... No, no, tenía menos de 4 años. Ahí vivíamos en la playa, un momento que medio fui hippie. Y vivíamos en la playa. Y era como Mowgli. Era una niña salvaje. Vivía allí con los animales y tal. Que fue una cosa a la que estoy muy contento también. Que tuvo ese primer arranque en la playa. Sí, sí. Uriel. ¿Cómo es tu hija? Pues mi hija era de pequeña muy tímida. Bien. Muy, muy tímida. Pero tímida a lo loco. Luego la mandé un año a estudiar el high school a Kentucky. ¿A qué edad? Con 16 se fue un año. Fue una gran decisión. Difícil. Pero... Había que soltar. Fue maravilloso. O sea, después de ese viaje mi hija empezó... Me voy, que he visto una oferta de 30 euros. Me voy a Alemania con una amiga. O sea, le cambió el chip total. Ahora mi hija puede viajar por del mundo. Se lo monta con mucha independencia. ¿Te ha tocado ser suegro con tu hija? Ha tenido un novio. Me caía muy bien. Pero ya no lo tiene. No, no me caía muy bien. Era un tío que me caía muy bien. Que a mí también me ha tocado ser suegro. Sí, no tengo nada de este rollo. De cuando venga tu hija con... O sea, cero total. No, yo tampoco. Pero cero total. ¿Pero no te pasó la primera vez que cuando te presentan como al novio, como que... Igual me siento una cosa como... Como cuando ve a la hija abrazar con él. Yo tenía curiosidad. Curiosidad por esos momentos. Pero no he tenido nada de esos traumas de padres con sus hijas y rollo territorial. Es que no tengo nada de eso. Pero en principio soy una persona que confía. No, te encuentro una persona muy atractiva. Hablando muy en serio. Ya creo que te quiero un poco hablando de eso. Yo también a ti. Me voy a entrenar. Te estoy echando de menos. Verás la partida ahora. El hombre de la manta. ¿Tres? Tres de la madrugada. Martín, ¿dónde estás? Traga la manta. Traga la manta. Estoy en un momento duro. Bueno.